De todo corazón para usted junto, con todo nuestro cariño Que linda esta mañana, venimos a ver Venimos todos con gusto y placer a felicidad El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la vida del bautismo, cantaron los ruiseños Y aunque te hagas siempre, guiados, perdíanos de hoy Ven a la parte de mañana, y a mi ya no ha crecido Hay muchas canciones con mucho respeto Que aún faltan de tocar en esta noche, compadre